XE y MT les da la bienvenida a la hora más emplumada de la televisión. El único programa que cruza el pantano y no se mancha. Aquí, donde le torcemos el cuello al cisne y le arrancamos a la epopeya un gajo. Y como conductor de esta nave del olvido, el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente a Me Canso, Ganso. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca, en que me iré. Y hoy arrancamos nuestra tercera temporada, que no sería posible sin ustedes. Incluso sin ti, que estás ahí nomás cambiándole a la tele sin saber a dónde llegar. Y también sin todos esos que se acercan a este programa por primera vez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por eso los queremos invitar a que se comuniquen, a que nos escriban, a que se manifiesten. Siempre gracias a través de nuestra querida señorita Cometa, que está con nosotros. ¡Cometa! ¿Cómo estás? ¡Uy! Ya te extrañaba, oye. ¿Y qué? ¿Por qué el tapabocas? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Oye, Cometa! ¡No! ¡Salubridad! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Hay un virus aquí, el Cometavirus! ¡Por favor, por favor, échenos la mano! No podemos comenzar el programa, sí vamos a infectar a todos. Pero con Kilo, con Lysol, bueno. Está bien, gracias. Gracias, Kilo. Bueno, Cometa, este... Bueno, ya, quítatelo, ya qué. Oye, invitamos a todos a que nos escriban a nuestras redes sociales, que ya tenemos además redes del programa. Aquí están, también a todas las redes del canal 22, y también a nuestros teléfonos, que pueden ver aquí, que Cometa se los está mostrando, 55449022. Por favor, comuníquense. Creo que es el último programa de la televisión donde todavía las personas nos llaman por teléfono. Así que muchas gracias. Gracias, Cometa. Ahorita nos encontramos. Y bueno, hoy queremos estrenar una nueva sección. Estamos muy contentos. Es nueva temporada. Como ya vieron, hay una maravillosa nueva entrada del programa. Y ahora vamos a una sección que nos gusta, y estoy seguro que les va a gustar mucho, que se llama El Arte de Preguntar. Música, maestro. Y bueno, como en este programa tenemos más dudas que certezas, hemos invitado a un personaje maravilloso que todos ustedes conocen para que nos plantee sus preguntas. Es el maestro Vincent Van Gogh. Maestro, bienvenido. ¿Es cierto que usted era oreja de gobernación, oiga? Pues sí. Oiga. Sí, pues yo... ¿Para qué negarlo? Yo fui oreja de gobernación. No me digas. Pues porque necesitaba comprar colores jungla y pues también un sándwich y algo de comer, porque soy un artista bohemio. Pero ya no me dedico a eso. ¿Cómo cree? No, ahora me dedico exclusivamente a lo mío, lo mío, lo mío, que es el arte conceptual. No me digas. Es más, mira, te voy a regalar un concepto. Oiga, no, guácala. ¿Qué es eso? Esto es un concepto. Es un concepto. Con esto puedes vivir dos meses como Peña Nieto en la Costa Brava. No me digas. Está firmado por mí con mi propia cerilla. ¿De plano? Eres tomando una fortuna. Bueno, déjeme, voy a pegarlo a Zona Maco con Durex a ver si me gano algo. Y de mientras, lo dejo con nuestro público para que formule sus preguntas. ¿Qué va a hacer hoy? Bueno, más que una pregunta, voy a hacer un reto. Un reto para que hagan versos. Esta noche tendré en alta estima a quien escriba una rima sobre el machismo que tanto contamina. Saquen el arte, saquen el arte, déjenlo fluir, fluir. Bueno, pues ya escucharon al maestro Vincent Van Gogh. Escríbanos sobre lo que quieran y si están inspirados, pues mándenos su rima acerca del machismo, como lo dice el maestro Van Gogh. Estamos en Me Canso Ganso y déjenme poner un poco de música. Vamos a escuchar esta canción de un disco llamado Cubáfrica de Manu Di Vango y Eleades Ochoa. Discos Corazón, música maravillosa para amenizar el único programa de radio hecho para la televisión. Y para iniciar esta temporada, pues vamos a arrancar presentando a nuestros invitados. Hoy tenemos una enorme invitada, una gran escritora. En unos minutos charlaremos con la gran Margot Glantz. Bueno, un aplauso, por favor, a la gran Margot Glantz. Y en la música, para comenzar esta noche, pues vamos con un poco de cumbia psicodélica, con unos maravillosos amigos. El sonido gallo negro. Demos la bienvenida, por favor, a Jorge, a Gabriel, a Oscar, a Edwin Israel, Darío, Lucio y Roberto. ¡Sonido gallo negro! ¡Woo! ¡Aplausos! 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 María Sabina. Mujer Luna, Mujer Estrella, Mujer Chamana y Mujer Poeta Su nombre se vincula en sagrado lazo con la sabiduría reservada para quienes saben escuchar lo que susurran los hongos Con su voz tejió los rezos que acompañaban a los ritos Y esos rezos, a su vez, se volvieron poemas que hasta hoy siguen asombrando el mundo Desde el cielo, en una hermosa mañana, quiso el cosmos que María tuviera su primera experiencia extática a los diez años Al consumir por primera vez unos niñitos santos, o lo que es lo mismo, unos champis que se le aparecieron en el cerro Su fama como sanadora rebasó las fronteras gracias a un reportaje de la revista Life Y en su cabaña recibió a toda la banda psiconáutica de los años 60 Desde el creador del LSD, Albert Hoffman, hasta John Lennon, Bob Dylan, Jim Morrison Y un maduro Walt Disney, quien ya llevaba algunos años de ver ratones parlanchines La cueva de las palabras susurrantes Ruptura entre vocales No eres U, soy O Estamos ya de regreso en Me Canso Ganso Y para comenzar nuestra tercera temporada tenemos una invitada de lujo esta noche Nos acompaña una gran escritora, investigadora y maestra universitaria Quien se considera a sí misma como una joven promesa con arrugas Con ustedes un aplauso para Margot Glantz ¡Bravo! Margot querida Bienvenida por favor Los músicos del Titanic te están tocando Estrellita de Manuel M. Ponce No sé si te guste, pero nos pareció que venía muy al caso Gracias maestro, gracias Margot, ¿cómo estás? Bienvenida Bien, muchas gracias por invitarme Nos da mucho gusto tenerte aquí, te admiramos mucho, te leemos mucho Y bueno, pues teníamos ganas de conversar arrancando esta tercera temporada ¿Cómo ves esta cabina de radio como de otra época? Sí, muy divertida ¿A ti te tocó hacer radio hace muchos años? Pues sí, yo estuve en Radio Universidad muchísimos años, casi 30 ¿Hacías un programa ahí? Un programa semanal durante muchos años ¿Y te gusta, te sigue gustando la radio? Pues sí, ya no lo hago, pero sí me gusta ¿La escuchas? Bueno, me acaban de hacer un programa porque hicieron una especie de homenaje Porque cumplí muchos años Y entonces me llamaron para hablar de un programa que hice en el 77 Que se llamaba Divergencias Y me preguntaban qué significaban las divergencias Y va a haber cuatro personas que van a hablar sobre programas míos Pero es lo que realmente es lo último que he hecho Qué maravilla Bueno, sí, hace muy poquito celebramos todos tu cumpleaños en el que te convertiste Como lo pusiste en un tuit hace poco en nonagenaria Imagínate ¿Qué se siente, Margo? Yo me siento bien Te vemos muy bien además Y te vemos muy presente además en Twitter A mí me encanta seguirte en Twitter Hasta cuando pones por error algunos tuits Como aquel de esta foto Que estás con una chamaca Y eres tú una chamaca También dijiste luego Perdón, me equivoqué Pero bueno, todos lo disfrutamos quienes te leemos Qué horror, ¿no? Justo un poco sobre eso que pasa en el vértigo de Twitter Tiene que ver este más reciente libro tuyo publicado por nuestros amigos de Sexto Piso Y por mirarlo todo, nada veía Y pues tiene que ver con esta incursión tuya cotidiana que haces a las redes Pero también con este discurso completamente caótico, fragmentado, alucinante Que es como leer un rompecabezas ¿Cómo te enfrentas tú a este vértigo de todos los días? Bueno, yo entré a tuitear porque me pareció interesante políticamente Porque despertó la conciencia de muchos jóvenes en los países árabes Terminó muy mal Pero me pareció que era un medio idóneo para manifestar cosas que de otra manera no se manifestaban Y que los jóvenes aprovecharon Aprovecharon después para masacrarlos y para acabar con ellos Pero fue un momento importante Entonces pensé que podía ser un medio idóneo también para mí Y para poder decir cosas de muy diversa índole Tanto los problemas políticos como las cosas cotidianas Como cosas de la cultura, de la literatura Y las cosas pequeñas que se me iban ocurriendo Que de otra manera no puedo escribir Entonces llevo ya 11 años, cumplí antier 11 años en el Twitter En Twitter Y que ha permitido esta plataforma Más que cualquier otra Porque todas permiten que uno opine Pero en esta hay una opinión como Como muy sin pelos en la lengua Y creo que significa una especie de liberalización de la opinión pública Porque antes estaba como muy monopolizada En los que salían en la tele y daban las noticias En los opinólogos de los periódicos Y ahora cualquier persona lúcida o no tan lúcida puede expresar su opinión Sí, puede ser muy positivo y muy negativo al mismo tiempo Porque se ha aprovechado muy negativamente Bueno, tenemos a Trump, por ejemplo Que utiliza todos los días el tuit Y de alguna manera es una forma de difundir sus propias ideas Y bueno, algo muy negativo Porque también manipula muchísimo, ¿no? Hemos visto como a través de las redes sociales se manipula Bueno, ha habido Bolsonaro, Trump, etc. Ha ganado mucho por Twitter, por Facebook Así que es maravilloso y terrible como todo lo que ha surgido Ahora, buscándole lo maravilloso a lo terrible Yo creo que ha sido muy saludable para esta sociedad Y también traumático Darnos cuenta de lo que realmente pensamos Porque incluso yo había gente que admiraba antes Que después de leer lo que piensa Digo, hoy, creo que ya Creo que no comparto mucho su posición A pesar de que hacía una música maravillosa O hacía libros maravillosos Es decir, también ver este lado maligno, perverso Lo violento Nos ayuda a conocer mejor Quienes están a nuestro alrededor Sí, ahora es muy desconcertante Porque hay demasiadas noticias Todas absolutamente sin jerarquizar Todos tienen la misma validez Lo más terrible, lo más cotidiano Lo menos importante con lo más importante Y a mí eso me preocupó mucho Y por eso escribí este libro Porque pensé que la información era tan brutal Tan evanescente Tan complicada Tan, no sé Tan dañina en muchos sentidos Porque impedía justamente la jerarquización de las noticias Entonces sabemos muy bien Dónde estamos Entonces por eso empecé el libro Preguntándome ¿Qué es más importante? Si alguien se casó en el personaje tal De tal novela O un escritor O un artista de cine O que haya masacres en Siria O que haya los problemas con los refugiados O que haya feminicidios O que haya, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas ¿Por qué no se puede jerarquizar, no? Además también como que falta distancia de la gente La gente toma las cosas a veces muy literalmente No hay una capacidad de ironía, de distanciamiento Me parece muy importante replanteármelo en ese libro Sí, de algún modo lo que vemos en las redes Es una especie de pensamiento sin ancla Es decir, el vértigo que hace que todos Publiquemos nuestra opinión sin reflexionarla demasiado Si no más bien con esta Ya no nos podemos quedar Y hay algo muy extraño ahí Porque podemos escuchar la noticia más terrible Que nos indigne Pero después puede venir una canción Que nos haga bailar Y luego un anuncio de almohadas Y luego otra cosa ¿Y dónde se queda? O sea, ya nos cuesta mucho trabajo quedarse en una idea Reflexionar una idea un poco más Y pareciera que no hay salida ¿Tú por dónde ves la salida? El espacio para la reflexión en estos momentos Bueno, una de las salidas que yo encontré personalmente Es escribir este libro Utilizar una serie de tweets No míos, sino de los que veía yo ahí Juntarlos Hacer un trabajo de inventario Pero al mismo tiempo de jerarquización De los textos Coleccionarlos y unirlos con cosas Que plantearan la posibilidad de que la gente reflexionara Hubo varias entrevistas que me hicieron muchos jóvenes Y los jóvenes me decían que al leer el libro Como que se daban cuenta De que no se habían dado cuenta de muchas cosas Y que el libro les permitía Abrirse un poco más A una cosa más inteligente Más capaz de discernir Yo le puse al libro Y por mirarlo todo Nada veía Porque estaba Bueno, yo soy sorjuanista Y en el primer sueño A la mitad del primer sueño Sor Juana dice Y por mirarlo todo Nada veía Ni discernir podía Porque ella está mirando el universo Y está viendo una cantidad de cosas Que se agolpan alrededor Y de repente no sabe qué pensar No sabe qué es lo que más importa Si los planetas O la torre de Babel O Homero Porque todo se le juntan Las pirámides de Egipto Y todo Entonces dice Y por mirarlo todo Nada veía Ni discernir podía Entonces yo dije Me pasa lo mismo con las noticias Tú proporcionar de Porque Sor Juana era genial Y yo nada más me acerco a las cosas Entonces era muy interesante Es increíble Bueno, Sor Juana además Hablaba de la totalidad De la belleza del mundo Y esto que nos arroba Pero en este caso es Pues la totalidad O una parte del pensamiento De nuestra sociedad Que también Después de leerlo Después de ver un noticiero En televisión Queda uno como Con una Como un blanco mental Cuesta trabajo Sí, sí, sí Pero bueno Este momento que estamos viviendo En México Así como hablábamos Hace unos instantes De la primavera árabe Que tuvo Un momento muy inspirador Y luego un momento De una realidad trágica En México Estamos también viviendo Un momento Terrible por un lado Pero también muy inspirador Por el otro Y en el que el papel De las redes sociales Está siendo un papel Yo diría revolucionario Este paro Que vamos De mujeres Indignadas Unidas Que vamos a vivir El próximo lunes Me parece que Justo se ha Catapultado Desde esas Plataformas ¿Cómo miras Tú este fenómeno? A ti que te han tocado Mirar varios movimientos Juveniles Varias pequeñas revoluciones En los últimos años ¿Cómo lees este? Bueno Pienso que El feminismo Es una cosa fundamental Que se ha llegado A un grado Tal de De violencia Contra la mujer Y al mismo tiempo A un grado Tal de Concientización De esa violencia Y de un papel Que representamos Las mujeres Y que no se nos ha dado Que hay Esos fenómenos Tan Tan Contradictorios Algunas veces Porque a veces Creo Que hay una cosa De exageración De intolerancia La entiendo Perfectamente Pienso que se va A calmar Y que va a haber Una reflexión Y que las cosas Se van a poner Más en su lugar Pero lo que es Muy importante Es que después De esto Creo que Las mujeres Tienen un papel Fundamental En la historia De todo el mundo Y de México En muy particular También Lo sorprendente En México Es que Pareciera que Por primera vez Después de siglos Le está cayendo El 20 A muchos hombres E incluso También a muchas mujeres De este sistema Opresivo Cero equitativo Y hablabas De Sor Juana Y Sor Juana Lo padeció También En su siglo Y tenía A esta Enemiga Trasvestida Que era Sor Filotea De la Cruz Y Todas Estas ideas A cabellos largos Ideas cortas Y todo esto Con lo que ella Tuvo que lidiar Desde aquellos años ¿Cómo lidiaba Sor Juana En esa época? Digo Más allá De con su obra Con su poesía ¿Cómo te la imaginas Ella lidiando Contra este mismo Machismo? Mira Ella Perteneció A una sociedad Profundamente Patriarcal En la que La única salida Para una mujer Como Sor Juana Era el convento Que era una forma De cárcel También Porque ella Muchas veces Se queja De que tomó Esa decisión Y que no va a poder Salir nunca Porque está Enclaustrada Pero La única forma Que tenía ella De no casarse No tener hijos No depender De un hombre Era entrar en el convento Aunque dependía De los obispos Dependía De los obispos Dependía De la corte Pero Sor Juana Era una mujer De una genialidad Impresionante Que supo trabajar Su situación De tal forma Que salió Aparentemente Ilesa Porque en un momento Dado Pues si la persiguieron Mucho Estuvo que Es muy conflictivo Eso no se puede saber Exactamente Si ella se convirtió O no se convirtió De nuevo Si realmente Y volvió A profesar Porque sentía Que debía hacerlo O porque la obligaron No lo sé muy bien Es un poco ambivo Pero lo que yo sí sé Es que Sor Juana Supo perfectamente Durante muchos años Utilizar Todo aquello Que era a su favor Es decir Por ejemplo La corte Tuvo a su suerte Una suerte enorme De encontrar A unos virreyes Sobre todo A la virreya Reina Manrique de Lara Que la entendió Que era una mujer Muy culta Con la que ella podía hablar Y que fue muy importante Para que ella fuese conocida Porque si no No hubiéramos conocido Más que unos cuantos Poemas de Sor Juana Bueno Sus villancicos Etcétera Que se presentaban Constantemente Pero esa fama internacional Que ella logró Pues se debía A sus mecenas A su cercanía Sí Pero ella supo aprovechar Perfectamente Trabajaba muy bien Los problemas de la corte Los problemas de la iglesia Hasta que en un momento dado La iglesia trató De aplastarla Yo pienso que sí Que realmente trataron De callarla Porque era demasiado Demasiado inteligente Y hay muchos testimonios Que lo muestran Un camino similar Aunque distinto Por todo el contexto Al de Marina La Malinche Que en su tiempo también Pues gracias a la cercanía De Hernán Cortés Ella pudo desarrollar Adquirir una gran libertad También de movimiento Pero además Pues utilizar Esta virtud De diplomática Prehispánica En la que se volvió Uno de los personajes Más importantes Para que Hernán Cortés Haya logrado Su cometido Que se le fue ocurriendo Digamos sobre la marcha Y fue cambiando Me gusta mucho Esa frase Con la que Bernal Díaz Se refiere a Marina Como entrometida Y bulliciosa Tiene unas palabras Muy curiosas Desenvuelta Entrometida Y bulliciosa Que le quedarían Quizás a Sor Juana También Y no sé si incluso Tú Margo Te sientes Un poco bulliciosa Y entrometida Bulliciosa Así soy Pero no sé Pero digo A mí me parece Por eso le he trabajado Mucho también A Malinche Como a Sor Juana Malinche Yo creo que Cortés Tuvo suerte De encontrar a Malinche Malinche Era una joven esclava Que le había sido entregada Como botín de guerra A la que Él utilizó Inmediatamente Como concubina Cuando se dio cuenta De que Era una mujer Que era inteligente Que al mismo tiempo Hablaba Tanto náhuatl Como maya Y que eso le podía Servir de enlace Para que Gerónimo de Aguilar Que era el intérprete De la lengua En maya Y español Se dio cuenta Que la intérprete Entre maya Y náhuatl Y luego español Porque aprendió Rapidísimo Era Malinche Pero Malinche No solo era intérprete No solo sabía idiomas Era como tú dices Una gran diplomática Y muchas de las cosas Que el Cortés Logró hacer Probablemente Y que no lo mataran Y que no acabaran Con tus tropas Es porque Malinche Intervino Y le estuvo contando A él Lo que estaba sucediendo Sí, porque no solo Era una interpretación En términos Del lenguaje Hablado Era una interpretación De los modos Los usos Y costumbres Que tenían Todos aquellos habitantes En los códices La Malinche Tiene el don De la palabra Es decir Que está el glifo De la palabra Con la Malinche Que era una cosa Rarísima Porque los hombres Generalmente la tenían Pero no las mujeres Y la Malinche Por ejemplo Los códices De Tlaxcala Etcétera Aparece con el glifo De la palabra Y eso Y para muchos indígenas De esa época Para otras tribus Otras etnias Ella era considerada Como diosa Porque fue magnífica Ahora Cortés Siempre la trajo A pie Él iba a caballo Y ella iba siempre a pie Así La pobre Se murió Parece bastante joven Porque bastante La encontró A los 15 años Y estuvo como 10 años Sirviéndola Bueno un poquito menos Y bueno Tuvieron a su hijo Y bueno Todavía está la casa En Coyoacán Ahí frente a la plaza De la Conchita Sí, sí, sí Donde erigieron Pues la primera capilla Y ese primer hogar Donde Pues se dio El mestizaje Digamos ya En términos literales Pues son dos personajes Maravillosos Que te han acompañado Durante mucho tiempo Y que bueno Hay mucho de tu obra Que aborda Esos personajes Así que yo los invito A que se acerquen A la obra de Margot Blans Danos unos minutos Margot Porque tenemos A un personaje acá El maestro Vincent Van Gogh Que está recibiendo Algunos versos De nuestro público Maestro ¿Cómo va con esas rimas? Muy bien Ya tenemos A un artistazo Pedro Lorán Que como saben El reto es Escribir Una rima Sobre el machismo Que tanto lastima Pedro Lorán Escribió Hemos sido machos Fruto de la oscuridad Negra ausencia Del amor Hemos sido Viejas fantasmas Roídas Por el silencio Somos el resquicio Somos la placenta Por una vida nueva Y una mujer igual Olé Este es el verso De Pedro Lorán En este reto De escribir Una rima Contra el machismo Que tanto lastima Bueno pues ahí están Estos versos Que nos están mandando Nuestros televidentes Muchas gracias Por mandarlos Y bueno No sé si tenemos mensajes Señor productor Tenemos mensajes Del público Para llamar a señorita Ah bueno Ahorita lo checamos Lo que sí sabemos Es que tienes un fan Aquí también Margo Que me pidió Desde hace rato No solo se peinó Porque sabe que tú Eres amante De los cabellos Y los peinados Sino que Trajo tu libro Para que se lo autografíes Pero este A ver Pues préstame una pluma Gansito A ver A ver Margo Bueno creo que esa ni tiene punta Así que yo te presto la mía Para que Le firmes a nuestro gato Oye Oye Ganso Estás tirando el gato Ya Compórtate por favor Sé que estás emocionado Con Margo Le pongo para Me canso Para este Para me canso ganso Me parece muy bien Para que el ganso esté feliz Este es un libro maravilloso Margo Yo Es el libro con el que te descubrí Y Me encantó Esa Manera de peinar Las palabras Y de hacer trenzas Con esas ideas Ahí aparecen Algunos de tus personajes favoritos Como King Kong ¿Verdad? Sí Sí Drácula King Kong Ganso Ten tu libro Da las gracias Y Y si tenemos mensajes Parece del público Así que por favor Adelante señorita Cometa Veo Ahorita yo te los leo Pásale Cometa Gracias Perdón que Cometa venga así Pero es que como Parece que tiene Cometavirus Este Gracias Cometa A ver Mira Aquí nos dice Cecilia Pérez En Facebook Qué bueno que invitaron A Margo Y a Sonido Gallo Negro Qué bueno que han vuelto Lluvia de café Felicidades a Margo Alex Hernández Garibay Felicidades a la invitada Marcela Ron Felicidades por invitar A Margo Glanz Arizona Lucero Qué alegría volver a verlos Saludos a señorita Cometa Edgar Kiot Bienvenida La razón de una mujer enorme Bien por invitar a Margo Lucero Rivera Felicidades al Canal 22 Muchas gracias En Twitter Rocco Towers Que Cometa se ve muy bronceada Oye Rocco Qué andas viendo tú Julián Bienvenida a la tercera temporada De Me Canso Ganso De lujo los invitados No me pierdo ningún programa Saludos chilangos Gracias Julián Y por teléfono Jorge Müller De Guadalajara Felicitaciones por la nueva temporada Un abrazo al ingeniero de audio Cristian Saludos a Cristian Alejandro Figueroa De Ciudad Obregón Sonora Enorme felicitación A todo el equipo Que hace posible este programa Ojalá Cometa Nos deleite con unas palabras Y María Elena Juárez De la Ciudad de México Un saludo Y felicidades Por la nueva temporada Bueno pues muchas gracias A todos por sus llamadas Muchos fans Margo Muchos admiradores Y yo también Es un programa Donde hay muy buena Esto pretende ser un abrazo Realmente Para el público Y a veces lo logramos Con invitadas como tú Margo ¿Qué estás escribiendo ahora? Aparte de artículos Y todo lo que publicas Cotidianamente Bueno un libro de viajes Que lleva muchos años Que no acabo de terminar Y que le voy a mandar A sexto piso Y va a salir un libro De ensayos Muy largo Como de 400 páginas Con ensayos De muchas épocas Que está coordinando Una joven escritora Que es amiga De sexto piso Que se llama Ana Negri Que ella hizo Una especie de revisión De mis textos Hice una combinación De ensayos Que aparentemente No tienen nada que ver Pero que temáticamente Son bastante semejantes Aunque traten de temas Aparentemente muy distintos Y eso va a salir pronto Acaba de salir un libro En Argentina Que yo quería Que se distribuyera En México Que se llama El texto Encuentra un cuerpo Que es un trabajo Que he hecho Con literatura De siglo XVIII XIX y XX Sobre todo Francesa Inglesa Y norteamericana Y que habla Sobre todo De la relación Con la literatura De las mujeres Literatura de mujeres Y literatura Sobre las mujeres Oye Y se reeditó también Nuestros amigos De tu otra casa editorial De Almadía Hicieron la reedición Esta muy bonita Además con un color Que es imposible No mirar El rastro También una historia Pues muy Descriptiva De lo que sucede Ante el cuerpo Que ha sido Uno de tus temas Favoritos Pero aquí Todo surge A partir de un cuerpo Que ya no tiene vida Y a partir de ese cuerpo Sin vida Tu pensamiento Y la memoria Del personaje Empieza a florecer Cosa que no siempre Pasa ante los vivos Sí Este Este acaba de salir Hace poco Bueno A la reedición De este libro Acaba de hacer Una reedición La hicieron también En Colombia En la de Tierra Laguna Muy bonita edición Y la van Y la están haciendo En Costa Rica también Pero Almadía ha hecho Un trabajo Muy interesante Con el libro Se los agradezco mucho Ayer hubo una reseña Que hizo Adán Adán Serret Saludos 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 Con Denisse Merker Denisse Merker Sí Bueno Es un libro En realidad El tema fundamental Es el del corazón Y tiene que ver También con Sor Juana Porque parte Al principio De un soneto Muy famoso De Sor Juana Que habla Del corazón Desecho entre tus manos Que es un soneto De amor Muy importante Que yo trabajé mucho Porque en mis textos De ensayo Lo trabajé mucho Y me pareció Como muy interesante Utilizarlo como Disparador del texto Que en realidad Trata de un hombre Que muere Que es la pareja De la mujer Que narra La Que va al funeral Al que va al funeral Y que bueno Que ella vivió Con él Un romance Muy importante Estuvieron juntos Y de repente Regresa A un pueblo Donde vivieron juntos También Y lo encuentra Ya muerto Entonces Son las reflexiones Sobre Qué siente Una persona Que amó mucho A alguien Frente a un cuerpo Que está muerto Y cómo se puede Elaborar el duelo Que no existe Al principio Pero que es un duelo Totalmente callado Reprimido Y al mismo tiempo Sirve para analizar Problemas muy serios Con la relación Con el sentimiento Y el sentimiento Alojado En un órgano Corporal Fundamental Que es el corazón Entonces Una reflexión Sobre el corazón Una reflexión Sobre el corazón Sobre el sentimiento Una reflexión Sobre la muerte La música Sobre el duelo Y sobre la música La música Y luego se los encargo Mis queridos músicos Del Titanic Una gran lectura Y bueno Es hora de hacer Una pausa Antes de regresar Fíjense que Nos habían pedido Mucho a los ositos Cantores De Sacazonapan Que estuvieran Con nosotros Y no No pueden estar En esta ocasión Porque Pues están triunfando En la ópera Están en Los Ángeles Están cubriendo Todas las fechas Que le cancelaron A Plácido Domingo Entonces pues no No van a poder regresar Con nosotros En una buena temporada Pero bueno Ahí viene su foto Que están triunfando Muy bien Nosotros vamos a un corte Y regresamos aquí Otro ratito más Para platicar Con Margo Glass Grandes pensamientos El amor es un castigo Somos castigados Por no haber podido Quedarnos solos Margarit Yusenar Fondo de Poesía Económica Los TV Ídolos De Francisco Liguori Ya prohibió gobernación Los programas de violencia Pues lesiona la conciencia Su morbosa difusión Urge ampliar la prohibición A ciertos genios locales Que inundan nuestros canales Y despiertan al mirarlos Los instintos criminales Pues dan ganas de matarlos Damas y caballeros Me da mucho gusto presentar A esta banda maravillosa Que está celebrando Una década de existencia Y hoy nos van a regalar Un estreno Un estreno mundial Con ustedes Sonido Gallo Negro ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video 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 Yo me voy a ver el video Así que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿No? Bueno, Juan... Y... 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 ¿Cómo te resuenan estos dos autores? Mira, justamente estoy releyendo Todas las Mañanas del Mundo, que es maravillosa, que es mucho más organizada, no es fragmentaria, pero que trabaja los mismos problemas que le interesan a él, porque él es músico y traductor. Yo sabía que él era músico también. Sí, sí, es músico, toca muchos instrumentos, sobre todo música clásica, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo un libro también de él, que es muy de fragmentos, que ahorita olvidé el nombre, que se refiere a los jansenistas, que fueron un grupo de franceses que decidió claustrarse en lo que se llamaba Port Royal, y que el rey Luis XIV persiguió y acabó con ellos, ¿no? Y entonces él cuenta todo este tipo de cosas, se llama... ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero te manda el nombre. A mí me gusta mucho el de Butes también, ¿no? El de Butes, sí, sí. Sí, un autor. Y Batail, ¿cómo fue que lo tradujiste y cómo llegaste a él? Bueno, lo leí mucho en Francia. Cuando yo estaba en Francia, Batail era como un personaje de culto. Cuando él publicó Historia del Ojo, que yo traduje, la publicó con 640 ejemplares nada más, con un seudónimo, porque era una novela muy osada, muy terrible, ¿no? En la época. Entonces la tuve que publicar casi a escondidas, ¿no? Y cuando yo la publiqué, cuando hice la traducción, un es que amigo mío dijo que era una traducción pierna abierta, con lo cual mostró un sexismo muy asqueroso, ¿no? No, pero además es un libro, bueno, es de los libros que más he regalado a mis amigos, porque me parece... Lo escribió muy joven, después de salirse del de... porque él iba para sacerdote también, ¿no? Bueno, tenía una formación católica, por su padre, por su ambiente, pero era un tipo que rompió con todas las reglas. Mira, en 60 y pico había una enciclopedia de literatura en Francia, que era muy importante, de la Pleiad, y no aparecía el nombre de Batail. Ahora ya es muy conocido en Francia, ¿no? Sí, ya. Foucault lo trabajó, se publicaron las obras completas de Batail, es un personaje muy conocido y muy... se refiere mucho a él en Francia, pero probablemente en México menos. La generación mía, por ejemplo García Ponce, Salvador Lison... Lo leyeron, claro. Lo leyeron muchísimo, ¿no? Por supuesto, afortunadamente. Sí, yo lo leí desde Francia, porque me interesaba mucho, me interesaba mucho el erotismo, la relación entre pornografía y erotismo, como el cuerpo es uno de los temas fundamentales de mi escritura, pues entonces Batail era un referente obligado casi, ¿no? Pues gracias por esa traducción ya histórica de la historia del ojo, Margo, y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarme, me dio mucho gusto conocerlo. Igualmente, el gusto mío. Pues esperamos poder platicar nuevamente contigo, Margo. Muchas gracias. Margo, glanza un aplauso, por favor, a nuestra invitada de esta noche. Bravo, Margo. Te acompaño, por favor. Gracias. Y mientras les platico que a nuestro Vicen Van Gogh ya le llegaron varios mensajes. Gracias, Margo. Vamos con Vicen Van Gogh. Venga, maestro. Gracias, querida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos han llegado ya muchas rimas sobre el machismo que tanto lastima. Hoctan Cárdenas mandó estos bonitos versos. Tanto dolor ha causado la desgracia de este país desahuciado, en el que vale más si macho pareces a que si talento tienes. Miedo provoca algo tan cotidiano como el pasear por la calle un rato. Culpa nuestra, la ruptura que ves. Terror sabes cuán cotidiano es. Hola, maestro Hoctan Cárdenas. Bravo. Y tenemos otros mensajes. Marcela Ortiz dice, esos machos muy gritones, a la hora de la hora son ratones. Muy bien, qué hermoso pienso. No sean machos ni babosos, sean varones respetuosos. Luis Carvajal. Muy bien, maestro. Ahí va otro verso. Si maltratas a las hembras por creerte superior, no lo dudes, te irá peor, pues recogerás lo que siembras. Bravo, bravo por estos magníficos poetas. Yo les regalaría mi oreja izquierda, pero soy zurdo y con esa oigo. De todos modos, tengan un aplauso de este artista. Muchas gracias, muchas gracias, maestro Van Gogh. Gracias por su sabiduría. Y bueno, mi querido Jorge Alderete, ya nos vamos, pero sí quiero avisarle al público que este programa tiene un final y luego hay otro final para quienes lo ven y miran en YouTube a partir del sábado en la noche. Así que ahí podrán escuchar dos números más de sonido gallo negro. Oye, ¿va a haber celebración de los 10 años? Arrancamos la celebración de gira. Ah, va a ser una gira. Empezamos la gira, nos vamos al sur, primero arrancamos la gira en Chiapas. De ahí nos vamos a Chile, tenemos unos shows en Chile. Y de ahí a Europa. Hacemos España y algunos países por allá. Y regresaremos a seguir de gira acá, por supuesto. Buenísimo. Pues ahí siempre hay algo nuevo. Estaremos esperándonos para que los vengas a presentar por acá. Cómo no. Esta es tu casa. Es su casa, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Sonido Gallo Negro. Gracias a la querida Margo Glass por habernos acompañado esta noche. Bueno, pues entonces nos vamos. Este, lástima. A ver, maestro. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Muchas gracias. Comenta, vente a despedir. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a Canal 22 por esta maravillosa oportunidad de seguir haciéndome canso, canso. Gracias. Adiós. Amigos. Salud. Salud. Salud, comenta. Bueno, ya estamos en el final final de Me Canso Ganso en esta zona extendida del programa. Los tiempos extras, como solemos decirles. Y tenemos mensajes, comenta. A ver. Acá en Twitter a la querida Jess Amaro. Besos a todos en Me Canso Ganso. Los amo. Saludos, Jess. En Facebook, Fanny Aramón dice, gusto en volver a verlos. Cecilia Corostieta, felicidades por el programa. Nos encanta. Saludos desde Yucatán. Saludos a Yucatán. Almadel y Amata, me encantan. Excelente invitada. Moshki, Sniff. Agüemo, sonido gallo negro. Edgar Alatriste, qué chido toca sonido gallo negro. Y José Jiménez, Margo, excelentísima. Sí, así es, excelentísima, Margo. Pero bueno, es tiempo de escuchar un poco más de música. Así que les pido un aplauso, mi querida cometa, para Sonido Gallo Negro. ¡Bravo! ¡Bravo! El niño es perdido, el niño es robado. El niño es perdido, el niño es robado. El niño es perdido, el niño es perdido, el niño es perdido. El niño es perdido, el niño es robado. ¡Les anBLE! El niño es perdido, el niño es marginado. ¡Barado de jardín, el niño es perdido, el niño es perdido, el niño es perdido. ¡Volta de jardín, la monsieur es perdido, el niño es el último que establece, ya sea de ninguna pena. Pues no, ¿qué importa. El niño perdido, el niño robado 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 El niño robado ¡Bravo! Muchachos, felicidades, felicidades. Espero que les haya gustado la coreografía que intentamos hacer. Y bueno, hemos abusado, platicado con el maestro Jorge Alderete, pero me gustaría escucharlos un poco, que me cuenten de esta experiencia de hacer esta cumbia psicodélica en tiempos donde todavía todo el mundo rocarroleaba y le metían el disto y ustedes empezaron con esto que ahora ya es más común, porque ya hay muchas bandas que tocan cumbia, pero ustedes siento que fueron un poco pioneros en eso. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este viaje de sonido gallo negro. Sí, empezamos de cero en realidad y también fue un sacón de onda para los que ya nos seguían con nuestros otros proyectos, incluso con Alderete así. Como que no entendían por qué pasarnos del rock a de pronto tropical. Cuando lo decías era un poco raro, incluso hasta para nosotros. Sí, había muchos prejuicios, ¿no? Sí, todos. Teníamos todos. Hasta que ya nos venían a tocar y hasta que nosotros tocábamos ya entendíamos un poco cuál era la diferencia. Y era mucho de espíritu también de cómo lo hacíamos. ¿Qué fue lo que detonó que la cumbia llegara a sus vidas? Bueno, pues estábamos buscando precisamente nuevos sonidos. Creo que nos aburrimos un poquito del rock. Entonces, en esa búsqueda también, pues, Nacho Alicia nos prestó un disco de cumbias así, pero no la clásica cumbia, ¿no? Sino eran estas cumbias muy de Tepito, que no sabías ni siquiera quién las tocaba. Y nada, empezamos a partir de eso, pues, investigar, investigar y así fue como nos acercamos a este sonido. Qué maravilla. Y sí, pues sí, al principio sí les tocó un poco de bullying, ¿no? ¿O qué tanto tardó como el público en agarrar la onda? Porque ahora ya tienen una legión de admiradores increíble que a donde se paren pues van y todo se arma el bailongo y todo. Pero, ¿cómo sienten que el público fue entendiéndolos? Pues, en realidad, digo, al principio fue difícil, sí, como ya lo mencionó Israel, pero creo que siempre nos ha gustado hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, digo, el paso de, digamos, de otros ritmos no fue como forzado, ¿no? Entonces, eso lo sentía la gente y, a final de cuentas, siempre se ha hecho como una especie de conjunción. De hecho, al principio siempre, la idea siempre era como hacer una especie de ritual, ¿no? Cada que tocábamos era así ritual con la gente. Y, a final de cuentas, más que bullying, se volvía... No, se volvió ya algo chido. Bueno, hoy en día ya lo que puedo decir es que ya hasta los festivales que solían ser de rock pues ya incluyen otros géneros, ya no solo la cumbia, música norteña. Es decir, pues, finalmente todo es pop en ese sentido. Y nosotros agradecemos mucho su música. Oye, Jorge, además tú tocas aquí un instrumento que es de mis favoritos de la vida. Voy a aclarar. Hago ruido con el teremin. Haces ruido con el teremin. Para que no se nos ofendan los tereministas, porque... Oye, hay una mujer que hace unas piezas así súper sofisticadas. No, es un instrumento complicadísimo. Por eso digo, yo hago ruido. A ver, ¿nos puedes hacer una demostración de...? Pero no suena acá en el estudio, creo. Ah, ok. Está, este... No sé, ¿está sonando? A ver. Ahí lo podemos escuchar. ¿Sí suena? Ah, sí, sí, sí está sonando. Bueno, creo que está sonando. Yo ya lo dejé de oír, pero... Vamos a suponer que sonó. Estaba increíble. Sí, es un... Es como sonido de película del santo, digamos así, cuando llegan los espectros. Y yo llegué por ese lado totalmente. O sea, yo llegué desde lo visual, desde la biografía del inventor, que era un inventor ruso, lo inventó... O sea, era medio inventor, medio espía de la KGB, lo inventó viviendo en Nueva York en los años 20, pero quería... Que estaba inventando algún aparato para escuchar a través de las paredes. Entonces, se metió a investigar el sonido y apareció con este instrumento raro. Y yo llegué ahí por ahí. Sí, sí, sí. Y ellos fueron los culpables de que cuando les dije... Yo en la banda dibujaba. Era lo que tenía que hacer. Y cuando les dije... Tengo un tere, mi... Tráelo. Por favor, tráetelo. Sí. Bueno, y también la parte de los visuales, que en los conciertos de ustedes es fundamental cómo tú vas generando ahí sobre la marcha y haces cosas caleidoscópicas. Es genial. La verdad, admiro mucho la banda, todo el concepto que tienen. De veras, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Nos regalan una canción más? ¿Se puede? Claro que sí. Eso. Eso es todo. Con eso nos despedimos nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. ¿Acá? ¿Acá? ¿La uno? ¿La dos? ¿La tres? Acá. Ya le vi el numerito, perdón. Ha sido muchos nervios, mucho trabajo, mucho trabajo detrás de cámaras, de lo que ustedes no están viendo, pero que hay un equipo maravilloso, de camarógrafos, de gente de producción, de técnicos que hacen que este programa sea posible. Muchas gracias a Ere y a José Luis, nuestros productores. Y, bueno, pues a Cometa, a Óscar Quesada, nuestro querido guionista y Gancito, a los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javionín. Ya los extrañaba, amigos. Y a Rafael Tonatiuh, que de vez en cuando se caracteriza como personaje de cuadros vivientes. Así que los dejamos. Muchas gracias. Yo soy Fernando Rivera Calderón, de La Barca en que me iré. Y esto es Sonido Gallo Negro. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!